En realidad nosotros hacemos el mantenimiento como municipio de todo lo que es el acceso a la Z. Desde donde comienza la Z, de ahí para allá lo tiene... En realidad no hay ni un convenio, no hay nada, sino que es una cuestión que la vienen haciendo desde hace mucho tiempo y ellos eran los encargados de hacer el mantenimiento. De hecho que ellos le habían hecho algo de mantenimiento justamente de ese sector que vos estabas mencionando, pero bueno, el momento no fue el mejor porque por ahí coincidió que después llovió y nevó, entonces se agravó más la situación y bueno, el sábado pudimos recién poder comenzar a rellenar. Tampoco es de un trabajo definitivo, sino que Vialidad en su momento va a tener que enripiar nuevamente y ver cómo queda, a ver si se puede consolidar eso porque era un problema de suelo, más que nada no tenemos piso y eso generó que era muy difícil poder hacer un relleno que la gente pueda circular con mucha tranquilidad. Así que bueno, esperemos si esta situación climática sigue mejorando como hasta hoy. Yo creo que en el transcurso de la semana vamos a ver si se puede comenzar nuevamente a retomar el enripiado. De todas maneras la gente de Vialidad ya está... se estaba organizando, justo coincidió que ellos también estaban volviendo de la emergencia, entonces el equipamiento no lo tenían ellos acá, entonces eso también complicó la situación ese viernes que cuando nosotros comenzamos a tomar contacto con los vecinos que se habían quedado arriba, fue justamente el viernes, yo puse a disposición la moto arriba para poder sacar a la gente que en su momento habían quedado la tráfica, habían quedado tres vehículos varados ahí. Y bueno, también volvimos a hacer una limpieza del lugar como para que sea transitable, pero la gente de Vialidad en ese momento me manifestó que no tenían disponibles las máquinas ni camiones porque tenían que llegar después de haber trabajado en la emergencia en el interior. Y yo supongo que en el transcurso de la semana ellos van a poder normalizar ese tema también. Germán, ¿y alguna solución así que sea definitiva? Eso lo tiene que tomar Vialidad, ¿no? Sí, en realidad la definitiva es ripiar, o sea, hacer un ripio de acorde a lo que se necesita ahí, vamos a ver cómo responde lo que se puso, pero en realidad hay que buscar un ripio que sea un poco más, como para hacer una base granular más importante, y bueno, veremos a ver qué decide Vialidad, si lo va a dejar eso, consolida eso sobre... eso bueno, será una decisión que van a tomar ellos en su momento cuando vean cómo fue, qué resultado tuvo con el tránsito que ha tenido estos días, ¿no? Porque estoy seguro que hoy y mañana va a tener bastante tránsito la ruta. Se intensificó mucho porque hubo mucha gente que en esos días que estuvo cerrada también la olla, muchos turistas fue arriba y eso también generó una situación bastante complicada porque fue justamente cuando esos días de más humedad y eso, bueno, el suelo se saturó tanto que, bueno, no había manera de poder consolidarlo, así que eso fue uno de los temas más complicados que tuvimos, ¿no?